Amigos y amigas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy especial porque hoy, chavales, vamos a ver los nuevos Alpha Packs Eh, que bueno, van a venir en este caso a R6, unos Alpha Packs bastante, bastante guapos porque aparte, los Alpha Packs de Navidad Que como bien estaréis viendo en el título, pues son los que vamos a ver hoy También vamos a ver los de la Shich Invitational o lo de que carajo sea, porque la verdad es que no sé realmente lo que son No sé si va a venir un evento del Shich Invitational y van a haber unos paquetes del Shich Invitational Creo que ya lo han hecho más de una vez, así que lo más seguro es que sea algo así Pero antes de todo, os quiero decir una cosa y es que quedan menos de 4 días para que acabe este sorteo Que bien, estáis viendo en pantalla, estoy sorteando 30 euros en créditos en el sí, lo tenéis abajo en la descripción, en el enlace directamente para participar Como digo, son nada, 3, 4 cosas que hacéis en 5 segundos y podéis llevaros 30 euros en créditos en el sí, chavales Venga, va, vamos allá, que lleguen a esas 500 personas participando, como digo, ya hay, aunque veáis aquí, creo que ya hay incluso más de 500 personas participando Es una auténtica locura, muchas gracias, pero bueno, antes de todo, ya sabes que un like, una subición se agradece muchísimo Que bueno, si os suscribís al canal y dejáis un like a este vídeo, pues la verdad es que me motiváis muchísimo Y me motiváis a seguir subiendo este tipo de filtraciones, que esto son filtraciones, ojo Porque esto son filtraciones, nada de lo que vais a ver hoy Bueno, esto no, lo del sorteo no, lógicamente, esto es una cosa oficial Ya, vamos, ya, ya, vamos, ya me gustaría a mí, ya me gustaría a mí, no, pero tendría que ser tal para que no, para que fuese una filtración y no fuese oficial Amigos y amigas, esto es una filtración, no hay nada oficial, no se sabe si va a acabar saliendo esto, bueno, pues bueno, cuando lo saquen, ¿no? Sí que es cierto de que, bueno, este pavo cero bytes, digamos que es una persona de bastante confianza, entre comillas Y todo lo que ha filtrado, filtra bastante, filtra pocas cosas, pero las cosas que filtra, la verdad que están muy, muy interesantes Y todas las que enseña, todas son, pues bueno, las que acaban saliendo al juego normal, ¿no? Una cosa tengo que decir, y es lo que digo en todos los vídeos Lógicamente, esta gente se mete en los archivos del juego y prueba todas estas cosas dentro del juego Así que todo esto nos dice que, bueno, que lógicamente esto ya está en el juego metido Y cuando quiera activarlo Ubisoft, solamente por, bueno, con darle a un botón, ya, bueno, ya las tendríamos en el juego Pero como digo, en este caso, estos son los alfa packs de Navidad La verdad, vamos a ver ahora después, como digo, otros alfa packs para abrir del Switch Invitational Parecen ser, no lo sé realmente, pero como digo, es bastante, bastante curioso Porque, bueno, en este caso, la verdad es que me gusta muchísimo más el diseño de estos alfa packs Que los que tuvimos anteriormente en las Navidadas pasadas Dejadme abajo en los comentarios que os parece de mal Pero no sé, el chobrecito en dorado, el lacito rojo, la verdad es que mola bastante Y conozco de varias personas que es como que les mola almacenar todo este tipo de eventos Todo este tipo de cosas especiales Porque, lógicamente, son cosas especiales y son cosas que, pues, si no las abres y las dejas ahí Son cosas que no va a tener prácticamente todo el mundo Porque siempre nos dan uno gratis y lo solemos abrir Y lo solemos abrir, como hace todo el mundo Pero hay gente que no, hay gente que lo decide almacenar Lo decide, pues, bueno, tenerlo ahí en la colección Porque le gustan los sobres Porque les parecen muy especiales y más que lo son Porque, como digo, esto una vez que pasa ya no vuelve Entonces, pues, mola tener ahí todos los de la Season Navidad anterior, lo tengo Navidad 2020, lo tengo O sea, es mola realmente, ¿no? Y la verdad es que, bueno, como digo Hay gente que hace esto y la verdad que mola bastante, ¿no? Y aparte, pues, bueno, el alfa pack en sí Mola muchísimo, el arbolito, como digo El lazo rojo, mola bastante, la verdad Y no sé, déjame en los comentarios qué opináis Qué pensáis sobre esto Yo, como digo, molan bastante A mí me parecen muchísimo más llamativos Que los anteriores que, bueno, que pusieron O que hicieron, mejor dicho En la Navidad anterior, ¿no? El sobre rojito con el lazo así azul, tal, no sé qué También os digo, aparte de tener Pues un alfa pack gratis por la cara Creo que podremos tener otro más Si ganamos la partida O jugamos no sé cuántas partidas En lo de los desafíos Como siempre es con el evento que saquen, ¿no? Porque, bueno, siempre cuando sacan una colección De alfa packs y demás Bueno, esto significa que va a haber un evento de Navidad Un evento que ya he filtrado Y un evento que ya he enseñado en el canal Así que ir a verlo Estará saliendo ahora mismo en pantalla Porque la verdad es que es una auténtica, auténtica locura Pero sigamos más cosas En este caso el alfa pack Pues la verdad es que no hay mucho que comentar Mola bastante Y sinceramente el diseño me gusta bastante La verdad que llamativos Y entiendo, como digo, que haya gente Pues que le guste, pues, tenerlos ahí siempre Porque la verdad es que es bonito tener Pues eso, todas las colecciones O todos los sobres de todas las colecciones De todos los años, ¿no? La verdad es que es una pasada Pero bueno, aparte de esto Como digo, aparte de esta pequeña filtración De cómo van a ser los alfa packs y demás También tenemos un vídeo de Benjamin De mi colega Benjamin Que como digo, los dos tweets Los dos tweeters de los chavales Los tendréis abajo en la descripción, ¿vale? Lógicamente hay que darle créditos Bueno, así decirlo Aunque, bueno, ya los estáis viendo en pantalla y demás Hay que darle créditos a esta persona Sobre todo con Benjamin Que me llevo muy bien La verdad es una persona que, digamos, de confianza Con el otro chaval que habéis visto antes No me hablo mucho O no hablo prácticamente nada Pero con Benjamin sí Me parece un... Vamos, una persona de puta madre La verdad Pero bueno, como digo Tenemos vídeo en este caso Este alfa pack De Sigue y Sport Pack ¿Vale? Esto nos dice que también habrá un evento Del Sitch Invitational La verdad es que mola bastante el sobre Bastante... Bastante simple Eso lo tengo que decir Y bueno, aquí lo podéis ver, ¿no? Un sobre blanco Con el icono de resista No sé qué Dejémoslo así Que es simple La verdad Tampoco es nada del otro mundo Y aquí En este caso estamos viendo El de Navidad Que tiene como una animación En este caso Como bien veis Como esos copos de nieve Tío, me mola mucho Creo que eso No lo hemos tenido nunca En... En el Sitch La verdad Y mola mucho Que lleven como Esas animaciones Pues bueno Estos sobres, ¿no? Me parece una locura El sobre, como digo Precioso El sobre así rojito Y se nos pone como el fondo De regalitos y demás No sé Dejadme porque en la descripción Que os parecen los alfapack y demás Que, bueno ¿Qué evento creéis Que va a estar más chulo? El evento Que ya he filtrado Del Sitch Invitational Con... Del Sitch Invitational Perdón De Navidad Que ya hay gameplay Que lo tenéis por el canal Y me falta El de Sitch Invitational Que sí que es cierto Que hay una... Bueno, una filtración Donde Benjamin Este chico Pues dice Pues bueno Lo que va a ser el evento Y demás Pero simplemente No hay gameplay Ni nada Entonces Por eso no lo he subido ¿No? Pero entonces Con estos alfapack Ya sabemos Que va a haber Un, por así decirlo Un evento De, bueno De Navidad Y de Sitch Invitational ¿Vale? Y bueno Dejadme en los comentarios Cuál es el que vosotros Pensáis que va a reventar más Y el que va a estar Más guapo Así que como digo No me voy a entretener más Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis Que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo El de Sitch Invitational Me parece muy El de Sitch Sí, el de Sitch Invitational Me parece muy simple Tío El de Navidad Me ha encantado La verdad Así que nada Como digo Un like Y una suscripción Se agradece mucho Chavales He cambiado el fondo Como bien podéis ver Bueno, lo he cambiado He cambiado un poco De sitio y demás ¿No? Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Chavales Un placer Adiós Vamos Ahí las filtraciones Activaros la campanita Porque se vienen más Atentos al canal Porque se vienen Cosas frescas al canal Nos vemos Gente Un placer Chau